No, la boda con Carla Panini fue lo más horrible del mundo. Yo honestamente nunca debí haber tenido un hijo con Oscar, es la verdad, yo siempre lo digo. No deja de sorprender la mejor amiga de Carla Luna. No fue mi mejor decisión, no fue la mejor elección, está ahí mi hijo, pero sí creo que honestamente me equivoqué. Ella se pregunta, se recrimina y se arrepiente todos los días de su vida por haber tenido a su primer hijo. Pienso yo, y no, pues híjole, son cosas, malas decisiones que hoy. Hubo un tiempo de mucha confusión en mi vida. Uy señores, esto ya rebasa los límites. No imaginas lo que acaba de pasar. Cuando pensábamos que no se puede ir más bajo, cuando pensábamos que no se puede ser más ruin, y cuando pensábamos que no la puedes regar más pues, nuevamente no deja de sorprender la disque amiga de Carla Luna. Carla Panini se está haciendo viral, porque declaró públicamente que se arrepiente que muchos años se ha recriminado y se ha autorreclamado el por qué tomó esta decisión, y tú dirás, se refiere a traicionar a su amiga, y pues no. Ella se pregunta, se arrepiente todos los días de su vida por haber tenido a su primer hijo, al que tuvo con Oscar Burgos. Y entonces Carla Panini declara textual, me arrepiento de haber tenido a mi primer hijo. Nunca debió haber nacido el hijo que tuve con Burgos. Y hoy sigo muy arrepentida. ¿Qué tal amigos? Imagínense ustedes lo que sentirá el hijo, y el bullying que le van a hacer en la escuela, imagínense ustedes escuchar a nivel nacional, que tu madre dice que se arrepiente de haberte tenido. ¿Está grueso? No, yo me imagino que ese mismo arrepentimiento ha de tener la madre de Carla Panini, y posiblemente el propio hijo se ha de preguntar, ¿por qué me tocó esta madre? Si esto dice públicamente, en una entrevista, en un medio de comunicación, que declarará en privado, si estas son las palabras que salen de su asquerosa boca, imagínense ustedes lo que piensa y lo que siente esta mujer. Ahora, si ella se arrepiente de haber tenido a su primer hijo, imagínense ustedes lo que sentirá y lo que pensará de las hijas de Carla Luna, a las que cuida esta mujer y a las que dice públicamente querer como una segunda madre. Está canijo, ¿verdad? En las redes sociales están comentando y tunden a Carla Panini, escuchen algunos comentarios dice, ¡Qué poca mujer! Hay veces que no se pregunta por qué Dios no se lleva a otras personas que son tan crueles y se lleva a los nobles. Pobre chavo, esta señora ya necesita una lección. Está loca, más que loca, ¿qué culpa tiene el niño de las calenturas de la señora? ¡Qué horror! No se le puede pedir más a esta mujer, cada quien da lo que tiene, si destruyó el hogar a su mejor amiga, que se puede esperar. ¡Qué tristeza para su hijo, qué malvada! A lo mejor tampoco fue deseada. Dios mío, hasta los perros cuidan a sus hijos. Está cañón, ¿verdad? ¡Qué bajeza! El ser ruin y cruel es la verdadera cara de Carla Panini. Por su parte, a través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora hizo frente a las críticas que recibió tras su entrevista. No sabía que en México la gran mayoría de las mujeres aman, respetan y les guardan luto a las exparejas. Debo ser de otro planeta, embusteros de redes sociales. Hasta el momento, Oscar Burgos no ha hablado al respecto, sin embargo, en el programa de YouTube, Viejos Lobos de Mar, el comediante aseguró que su matrimonio con Carla Panini fue lo más feo para ambos. Carla Panini también se lanzó contra los medios de comunicación que sacaron de contexto sus declaraciones, llamándolos pedorros. Mejor pónganse a ver el podcast, para que se informen bien. Aún te vendo, si no, no hables ni sigas inventando de mí. Medio de comunicación pedorro. La verdad, creo que esta señora no debería abrir más la boca. Cada vez que dice algo se hunde más en miseria. ¿Qué piensan ustedes de esta joyita? Nosotros estamos demandando a la periodista esta, Anabel Hernández, por difamaciones, injurias, mentiras. Yo tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más, que forman parte del mundo, que se podría decir, de la cultura popular del espectáculo. Tenemos que defendernos de acusaciones, difamaciones e injurias. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres. ¿Carla Panini demandará a Anabel Hernández? Entérate lo que dijo tras ser relacionada con Arturo Beltrán Leiva. La integrante de Las Lavanderas apareció en un video junto a su esposo América Garza para defenderse de sus presuntos vínculos con el narco. Y sepan que varios de ellos tienen consecuencias legales. Por tanto, he decidido llevar a cabo la denuncia de violencia psicológica. Pero la periodista Anabel Hernández señaló a Las Lavanderas por su presunto vínculo con el car... Pero la comediante se deslindó de todo asegurando que fue su compañera. Mentira totalmente a lo que se refiere a nosotros para poder vender sus libros. Pocos días después del lanzamiento del libro reciente de Anabel Hernández titulado Las señoras del narco. Amar el infierno. Ya se ha generado controversia en torno al texto. Carla Panini y su esposo Américo Garza fueron los primeros en responder después de ser señalados por supuestos vínculos con Arturo Beltrán Leiva y dieron a entender que podrían tomar acciones legales contra la periodista. Que no vamos a permitir que esta persona pisotee o diga mentiras para vender un libro mentiroso. En un video difundido en su canal de YouTube, la pareja enfáticamente negó cualquier conexión con Arturo Beltrán Leiva, apodado El Barbas. Afirmaron que únicamente Carla Luna estuvo involucrada con él. No tengo por qué yo cargar con el pasado de Carla Luna. También he tratado de callar y ocultar lo que Carla Luna hizo en su momento. Panini destacó que durante muchos años su familia ha sido blanco de críticas e injurias, por lo que en esta ocasión estaba dispuesta a tomar cartas en el asunto. Ante el adelanto de que son mencionadas en el libro de Hernández como personas vinculadas a Beltrán Leiva, Panini y su actual pareja, Américo Garza, lanzaron un comunicado donde informa que presentó acciones legales por el uso de su imagen. Además, publicó un video llamado Anabel Hernández, La Señora de las Mentiras, en Instagram, donde ella menciona que Luna sí conoció al c***o. Yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él hasta que la misma Carla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el año 2008, Américo había decidido terminar con ella. Por otro lado, en el canal de YouTube Productora 69, conducido por Jorge Carvajal y El Filipe, presentan otro video de la Panini y su esposo donde divulgan todo lo contrario, ahora resulta que después de tres duritos, ya sabe todo el proceso que se hacía, y sabía cómo era todo el movimiento de Televisa Monterrey de regentear las chicas. Y lo peor es que sabía cuáles eran las chicas que regenteaba y nunca lo denunció, eso la convierte en cómplice. Finalmente, la lavandera remarcó que tenían disposición de encarar a Annabelle para dar su versión de los hechos, pero dejaron en claro que si ese encuentro no sucedía, tendrían que verse la cara en los tribunales. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.